El pasado mes de agosto, los 72 diputados oficialistas aprobaron esa reforma que no se hacía desde hace nueve años. A dos meses aseguran que aún no se analiza esa posibilidad por la crisis sociopolítica del país. Según ellos, todo se está normalizando, a pesar que otros sectores dicen todo lo contrario. A esa parte, a lo macro de la economía, le corresponde al ejecutivo prácticamente estar pendiente del quehacer de todas las áreas pertinentes. En la asamblea nosotros, inclusive en la comisión en la que yo pertenezco, la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, lo que nos corresponde es revisar el presupuesto y someter las consideraciones. Pero no somos nosotros de manera directa quienes vamos a decir si amerita o no amerita. De acuerdo al diputado Wilfredo Navarro, es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien realiza la valoración de hacer o no una reforma, pues se deben esperar los reportes sobre la recaudación en estos últimos meses. Poco a poco el país va normalizándose y definitivamente estamos en un proceso de recuperación y necesariamente el presupuesto tendrá que ser afectado a la alta o a la baja. En estos momentos vos me decís que si va a haber una reforma presupuestaria a la baja, yo no te lo puedo decir porque no conozco las cifras de recaudación que se han hecho en estos meses en que el país se está recuperando. Dios permita que sea una reforma a la alza. El economista Mario Arana, expresidente del Banco Central, en declaraciones al Nuevo Diario, aseguró que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial señalan una contracción de la economía de Nicaragua por el orden del 4% este año podría conllevar a que el gobierno realice otro ajuste presupuestario adicional al de agosto pasado. Gerald Chávez Nicaragua, VozTV